El presidente de la FAM Bolivia descarta solicitar postergar o suspender el censo de octubre. Los problemas de límites entre municipios o departamentos debieron ser subsanados desde hace tiempo atrás, dijo la autoridad. En este momento, tal como está avanzando, para nada. Pero si es que se presentara alguna situación extra en el transcurso de los siguientes meses, y si fuera necesario postergar unos dos, tres o cuatro meses, por supuesto que se entiende siempre y cuando hayan esas explicaciones. Pero hasta este momento, como avanza el tema, no habría necesidad de una postergación. En el último censo ya se detectó estas debilidades, o sea que hemos tenido casi 12 años para poder hacer esto. No ha habido interés de los alcaldes y de los gobernadores en su momento. Y a través de la FAM se les ha pedido que puedan trabajar en estos temas y que concilien. Hay muchos municipios que no pueden conciliar y es complicado. Por suerte no son los más, pero sí existen estos municipios. Entonces, se va a seguir trabajando en este tema para que ellos se puedan seguir conciliando, pero no tiene que ser una causal para que se pueda suspender. Más bien tiene que ser una causal para que apresuremos el deslinde y la delimitación. Horas atrás, parlamentarios de la oposición pidieron que se postergue el censo, porque en el país no estarían dadas las condiciones para este proceso. El bañanero